Gana un millón, sí, un millón de pesos con un guasamente demente y celebra el mes de la patria como demente Solo marca el número en pantalla y responde una pregunta tan demente como esta ¿El choripan es un pan chorí? ¿Un tipo de pan que se cree chorito? ¿O pan con chorizo, típico de los asados? ¡Qué fácil! Marca el número en pantalla y entra al sorteo de un millón de pesos Y para tirarlo todo a la parrilla, un Playstation 2 ¡Gana con guasamente demente! ¡Llama ahora mismo! ¡Gana con guasamente!